Bueno, yo primero voy a aprovechar una pregunta. Antonio, si me permite, es una que estaba viendo aquí. Además, compañera Carmen Torrente, diario farmacéutico, diario médico, correo farmacéutico, y la lanza para José Manuel Cañas. Para empezar un poquito el debate y explicación un poco de hasta qué punto es frecuente o no que las empresas farmacéuticas copien los lag master files, o cómo realmente tú has explicado este primer caso que pueda ser. Si realmente es una práctica habitual o no. En los años 90, tuve una pregunta, yo trabajaba de director de planta de un laboratorio suizo, Berna, que luego fue Cruze, luego fue Johnson & Johnson, y me preguntó el presidente de la compañía cómo estaba la corrupción respecto a los laboratorios farmacéuticos y la copia de registros. Entonces yo investigué un poco y iba mucho al ministerio y conocía a mucha gente, funcionarios, y pude decir con tranquilidad que aquello había muy poca corrupción. Muy poca. La había, la había porque había mucho desorden, como dijo nuestro compañero al principio, y allí se copiaban cosas. Pero poca, poca, no había. Hoy día es increíble la corrupción que hay. Porque el dinero cada día importa más. Entonces, ya he comentado el tercer caso, el cual sospecho por todo el entorno que allí hubo, y una corrupción total, pero muy bien hecha y que no se ha podido demostrar. Por lo tanto, esto es así. Y sigue habiendo mucho, mucho más. O sea, yo ahora no respondería a mi director general si me volviera a presentar al presidente de la compañía. Diría que España es de los países más corruptos que hay actualmente. Muy bien, José Manuel, muchísimas gracias. Aprovecho para preguntarle a los tres miembros. Una pregunta un poco más general, a ver si a cualquiera se lanza la respuesta. Me gustaría saber, al final hemos puesto, yo creo que contexto, casos concretos ya llevados ya casi hasta el final, hasta la situación judicial, pero también medidas actuales y preventivas para poder evitar estos casos más fraudulentos. Pero si tuviéramos que hablar de principales amenazas y las mejores prácticas preventivas, pero en este caso, pues para la oficina de farmacia, ¿cómo deberíamos de...? O sea, si me tuviese que decir tres que pudieran estar, porque entiendo que aquí vamos a tener también mucho titular o mucho farmacéutico, trabaja en farmacia comunitaria y pudiera verse, bueno, pues obligado a tener que tomar algún tipo de medidas, porque, bueno, puede estar, evidentemente, todos estamos expuestos a este tipo de actividades ilícitas. ¿Cuáles creéis que pueden ser las principales amenazas y las mejores prácticas preventivas, así de un flash, para que ellos puedan tomar nota? Néstor, por ejemplo. Néstor, ¿tú tienes? Lo he dejado allí. Al final, como estamos aquí, compartimos aquí el micro. Vale. A ver, evidentemente, yo creo que esto es un entorno un poquito distinto a lo que hemos estado comentando. O sea, evidentemente, en mi caso, sí que tenemos muchas más, muchas más, bueno, pues casos de compañías, ¿no? Y, evidentemente, pues, yo creo que las recomendaciones para este, en este caso, evidentemente, todo lo que sea, lo que os decía, sentido común es fundamental. Todo lo que hemos aplicado a la parte más de usuario o de empleado. Siempre las máquinas o las cosas que utilicemos, intentar tenerlas de alguna manera cifradas para que no tengamos problemas. Si tenemos algún tipo de plataforma de venta online, que también eso es una de las cosas que suele haber, pues, tener algún tipo de servicio que los proteja. Que no tengamos ningún tipo de interrupción en el servicio que pueda afectar, de alguna manera, a la venta en un momento determinado. Eso es una de las cosas. Yo creo que las dos cosas más importantes, ahora mismo, la concienciación, yo creo que aplica también, porque es verdad que la concienciación no solo únicamente aplica al ámbito empresarial, sino también en el día a día. Es decir, cómo utilizar el correo electrónico, de qué manera actuar en un momento determinado ante un caso de, bueno, pues, de un envío que nos llega, de un SMS, una llamada de teléfono que podamos recibir, extraña. Pues, al final, el tener esa conciencia, pues, siempre ayuda a responder de una forma conveniente. Nosotros estaríamos encantados de, si es necesario, lo que decías, una labor más divulgativa, porque nosotros estamos hablando mucho aquí, nosotros como compañía de ciberseguridad, pues, evidentemente, hablamos mucho de negocios y de tal, servicios. Pero también tenemos cierta, nosotros en Ayuken también tenemos cierta vocación formativa o divulgativa para intentar ayudar también un poco. También creo que tenemos una responsabilidad para, bueno, pues, que la gente sepa qué hacer en un momento determinado cuando hay algún problema de este tipo. Pues, vamos a ver, yo voy a contar un caso de una farmacia. Yo fui perito y me pidieron que evaluara el estado de una farmacia, el estado económico de la farmacia. Había una separación entre dos farmacéuticos, ella y él, los cuales tenían una farmacia, y me dijeron como perito que evaluara el estado. Entonces, allí descubrí, al cabo del momento, que allí se estaba ocultando por parte de una de las dos participantes, parte de las ventas de la farmacia. Entonces, lo que yo descubrí, viendo los datos, descubrí que alguien, pero no se veía claro, porque uno de los dos estaba ocultando parte de los beneficios de la venta de la farmacia. Entonces, yo que siempre recomiendo en estos casos que se haga una copia de seguridad inmediatamente sobre lo que tú lleves, tanto uno y otro. ¿Por qué? Pues, porque eso te da una seguridad que tú tienes siempre algo. En otro caso, yo tuve un director técnico que lo echaron del laboratorio después de injustamente acusarle de una serie de cosas. Y él se salvó por algo que realmente está mal hecho, que es llevarse documentación a su casa. Pero gracias a eso, él pudo defenderse ante el juez de sociales, de que lo que le acusaban, de que había copiado productos, que había hecho mal las cosas. Él demostraba que el consejo de administración, del cual el director general era el que le estaba echando al director técnico, había admitido eso. Entonces, allí se defendió, bueno, ganó el director técnico, que además era amigo mío, pero no tiene nada que ver. Yo lo hice porque me parecía tan injusto. Es decir, que si tú tienes algo, copia de seguridad, yo siempre digo lo que dicen las GMP, todo lo que nos escribe no existe. Punto. Eso es así. Entonces, tú tienes que tener siempre una copia de seguridad. El libro de bitácora que se llama, en Sudamérica, es el libro que tú llevas tú, tú, cuando estás en la industria. Yo doy clases en varias universidades y a los alumnos siempre les digo, de farmacia, les digo, por favor, que tengáis un libro con hojas que no se puedan quitar, que sean numeradas, y en ese ponéis todos los incidentes que tengáis. Porque siempre que hay un problema, acaba siempre en el soldado de guardia. Ya sabéis lo de los militares. En el soldadito es el que tiene la culpa. Digo, y si tenéis escrita que eso es una copia de seguridad, si tú tienes escrita que el día 18 de febrero hiciste un ultravioleta y se fue la luz y aquello se tuvo que reanudar y no se tienen datos claros, tú sacas eso en su día y te sirve. O sea que la copia de seguridad es muy importante. Muy bien, José Manuel. Y llevado al caso modesto, si tuviéramos… Creo que había una pregunta ahí que le dije a Antonio, por favor, bájanos un poquito más para ver el… al principio de todo, que tenemos una pregunta… Tengo aquí uno ya, sí, una pregunta para modesto. Efectivamente, la pregunta va muy dirigida también a estas nuevas aplicaciones, a estas nuevas plataformas de inteligencia artificial que nos están, evidentemente, bombardeando y han llegado para quedarse de una manera, bueno, pues yo creo que para ser herramientas de trabajo absolutamente útiles. Pero también es verdad, esta inteligencia artificial como el OpenIA y muchísimas más que hay para muchísimas aplicaciones, para un alto grado de protección, ¿pueden servirnos? ¿Y serían capaces, tal vez, de sustituir a los famosos perfiles CISO que nos hablabas, modesto? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pues lo primero, disculparme, porque he hecho una fácil relación de inteligencia artificial con lo actual. No pueden sustituir a un CISO como el antivirus no sustituía a los encargados de la protección, de la seguridad de los ordenadores en su momento. El antivirus nunca pudo hacer la ciberseguridad por su cuenta como tampoco la puede hacer la inteligencia artificial y no sustituirá tampoco los CISO. La inteligencia artificial, como los antivirus, por hacer una relación directa, puede ayudarnos en cuestiones muy sencillas que nos llevan mucho tiempo preparar y mucho tiempo adaptar a los cambios posibles que hay en una empresa. ¿Qué es lo que facilita? Que una empresa pueda ser más dinámica, pueda prepararse para campañas de un tipo o de otro, pueda prepararse para temas de resiliencia. Esa inteligencia artificial no es más que un algoritmo que se adapte a la circunstancia de la empresa. El CISO debe prepararla, pero no hay una inteligencia que pueda sustituir al CISO, al menos por ahora. Por eso pide disculpas porque es una exageración y es verdad que nos están vendiendo que la inteligencia artificial puede sustituir muchas cosas, pero no. Es simplemente una cuestión de unas herramientas muy útiles. Muy bien. Es que tengo un par de preguntas más. Se me sugieren muchísimas, ¿no? La verdad que tampoco es cuestión... Nuestros webinars siempre son muy prácticos, son productivos y sabiendo que la pantalla también a veces se hace amigable, pero a veces también podría alcanzar, no queremos alargar mucho más este debate. Sí, animaros a que si realmente consideráis que esta temática puede ser de utilidad, que yo considero que sí, y la abordaremos en las siguientes mesas que podamos practicar. Haremos, como hemos dicho, sesiones más puntuales y más monográficas, en este caso de ciberprotección, que es lo que van a ser muy bienvenidas. A mí se me antoja preguntaros, cuando hablabais antes de, pues eso, del cifrado, al chantaje, cuando ya casi ya no hay solución y bien la farma, bien la empresa X tiene que tomar o tiene que tomar la solución de pagar, bien por prestigio o por reputación, ¿se suelen hacer públicos estos datos? Es decir, oye, ¿se ha decidido pagar o realmente eso se hace, bueno, pues la parte de atrás para solucionar el problema y que no haya nada más? Pues, bueno, el hecho es que se paga y no debería ser así, como comentabas. Debe decirse, además la ley obliga, cuando hay una pérdida o una salida de datos de protección personal o que afectan a individuos, debe comunicarse de forma pública y de forma directa a los afectados para que tengan en cuenta esto y debe hacerse en un tiempo límite. Actualmente creo que se está cumpliendo más, no absolutamente, no completamente, por lo tanto se vulnera. Y es verdad que, bueno, empresas, no sé si las farmacéuticas, yo creo que en general, grandes empresas, por lo general, suelen tomar también otras vías, como estábamos hablando antes de iniciar la charla, en la cual se llegan, por ejemplo, incluso a negociar con los ciberdelincuentes para poder recuperar esa información, no pagar completamente o tener cierto tipo de contraataque contratando a otro tipo de ciberdelincuentes que ataquen a los primeros. Esto se ha dado y esto ha sucedido. Sí, de hecho, lo que comenta Maestro Talcual, sí que es cierto que también hay un tema importante, el tema de la, en el caso de que una empresa sufra un ciberataque, sí que tiene que comunicarlo, evidentemente está obligado a ello, o sea, tiene que comunicarlo al INCIBE cuanto antes, al final es un tema que es obligatorio cumplimiento, pero sí que es verdad que luego al final la gente suele hacerlo de otra manera, así que en un momento determinado la gente paga, no es lo ideal, de hecho es algo que estamos todos totalmente en contra y de hecho, sobre todo, por lo que comentábamos, que al final estamos financiando a estos grupos de delincuentes para que continúen haciendo este tipo de acciones. El tema de hacerlo público, habitualmente no se hace público, a veces se filtra ese tipo de informaciones en los medios, pero no se hace público sobre todo por dos motivos, sobre todo el más importante, el tema reputacional. O sea, una empresa que finalmente opta por pagar para recuperar este tipo de informaciones que han sido de alguna manera sustraídas, al final hay en muchas ocasiones que la gente decide no colaborar con ellos o no seguir trabajando con ellos precisamente por haber sido un poco partícipes de esto. La situación es un poquito más compleja porque al final es verdad que estás en una situación difícil, no tienes a lo mejor, no has hecho los deberes previamente y te encuentras en una situación en la que tienes que salir adelante y bueno, pues desafortunadamente lo que os comentábamos, nosotros hemos visto que aproximadamente el sesenta y pico por ciento de las compañías lo terminan pagando, pero no se hace público nunca. Otra cosa es que se filtra esa información. La verdad es que cuando te empiezas a preguntar muchas cosas por las que están pasando, ¿no? ¿Por qué el gobierno de España no hace votaciones electrónicas para las próximas municipales? ¿Por si realmente no estamos preparados o sí? Por ejemplo, y que a lo mejor no sea caso, pero bueno, por decir un caso así que puede tocarnos a todos porque bueno, podría asegurar, bueno, pues seguro que amenazas de todo tipo. Pero volviendo a nuestro campo farmacéutico, entiendo que no hay a lo mejor especificidades para el campo farmacéutico en sí, cuando hablo de campo farmacéutico me refiero a todo lo que es la extensión de la palabra farmacia, farmacia y con todas sus especialidades, pero sí habrá que hacer especificidades poco a poco porque cada vez más hay farmacias online, más ventas e-commerce, más trasiego de bitcoins o de cibermonedas, que yo creo que va muy bien, debemos de hacer más seminarios. No sabemos lo que es y creo que la farmacia aún tampoco. Lo que es el blockchain, que en muchos casos, en las grandes compañías farmacéuticas, por supuesto, ya se está trabajando con él, pero aquí aún no. Y no sé si todo esto está muy bien, pero realmente cómo realmente tenemos que empezar a poder abordar ya de una vez este campo que se sugiere, que está a la vuelta de la esquina la amenaza y que debemos de sentirnos de alguna manera protegidos y estar bien prevenidos. Entonces, yo como último, cerraré ahora con una última frase, os invito a que digáis una frase o un poco un reclamo, un mensaje para todos nuestros asistentes a la webinar de hoy, que de manera preventiva queremos poner foco muy importante en la farmacia española, en todas sus vertientes, para que estas prácticas ilícitas no pasen. Entonces, Modesto, como empezaste tú, le voy a dar aquí la... Muchas gracias, muchas gracias. Yo comentaría, básicamente, que tenemos una posición infantil en muchas empresas. Creemos que, como decíamos, no decimos que hemos tenido un ataque porque tenemos miedo a la reputación, pero es como decir que no podamos a sufrir la gripe. Y tener gripe no es un problema. El problema es que sepamos curarnos de esa gripe. Y eso es más importante. Es decir, cuando seamos maduros de verdad en las empresas, sabremos admitir esos ataques y sabrán ver nuestros clientes, socios e inversores que reaccionamos con verdadera rapidez y eficiencia. Y eso da calidad y evita ese miedo infantil, creo yo, aún de esas empresas en cualquier sector. Perfecto. José Manuel. Sí. Yo respecto a esta pregunta... Ya voy a pasar. Esta aquí. Respecto a esta pregunta que dice que estamos en un país de injusticia lenta y amenazas globales rápidas. Quisiera preguntar, tanto al perito, ¿es posible que muchas compañías farmacéuticas prefieran solucionar las cosas por otras vías? Hay otra vía. Hay otra vía que se usa mucho en Europa y aquí en España no. La vía de la mediación. Eso es oficial. Yo he sido mediador. La mediación es rápida, barata y soluciona el problema porque tiene el apoyo judicial. Es decir, si tú firmas en un contrato previo, en que todos son amigos y yo te voy a dejar este registro y tú me vas a comercializar este producto, si tú digas en ese contrato siempre que, si en caso de disparidad de criterios, se atenderá a una mediación, eso salva muchísimas cosas. Es decir, yo lo recomiendo muchísimo. La Asociación Europea de Mediación existe y hay una asociación española europea de mediación en la cual coges a un mediador cualquiera, que las dos partes pueden ser, eso le da el juez, le da la autorización al mediador. Y lo que diga el mediador, que será una persona neutral, cogida por los dos, va a misa. Pero todo eso puede durar un mes y es baratísimo y es rápido. Por eso digo que sí hay otras vías, hay que tenerlo en cuenta eso. Muy bien, José Manuel. Néstor. Pues nada, a ver, yo, mucho más de andar por casa. Al final yo creo que lo que hemos estado comentando, al final las amenazas que estamos viendo, creo que lo importante o lo más importante que podemos hacer al mismo es, lo que decíamos, aplicación de sentido común siempre y tener lo que tengamos, los activos que tengamos en la compañía o en la farmacia o lo que estemos utilizando, intentar siempre tenerlo en perfecto estado de revista desde el punto de vista de la seguridad. Si no sabemos cómo es eso, siempre hay empresas que se dedican a hacer este tipo de cuestiones. O sea, que es un tema que siempre hay ayuda para que estemos en una postura de seguridad mejor, que es un poco la recomendación que podemos dar. Pero sobre todo lo primero, sentido común siempre. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Lo que queda claro es que compartir para avanzar tiene que ser uno de los lemas. Aquí lo hemos hecho clarísimamente con estos especialistas. Está claro también que la innovación tecnológica y el conocimiento global tienen que ser oportunidades y no amenazas para una farmacia del siglo XXI, que sea poblacional, que sea predictiva, pero que sea preventiva también y preventiva en este caso para que la farmacia esté protegida, como no. Y para ello, pues tenemos que muchas veces recurrir a profesionales que nos puedan dotar de información o de formación como la que hoy os estamos aportando y para ello conseguir, en definitiva, tener una mejor salud y que nuestros pacientes cada vez tengan mayor calidad, en mayor bienestar y, en definitiva, podamos seguir gozando de buena salud en todos los aspectos. Bueno, aquí hoy ponemos punto y final. Ojalá que os hubiera gustado tanto como a nosotros haber participado, o tanto como a mí, desde luego. Y si realmente os ha sido y os ha parecido que es instructivo, pues dejarnos alguna reseña para poder seguir avanzando en este campo y hacer actividades mucho más monográficas para poder proteger en los campos que se haga necesario pues tener muchísimo más foco. Nada más. Hoy cortamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta otra próxima emisión. Muchas gracias. Muchas gracias.